Cada amanecer que has visto al lado del camino Cada paisaje que kilómetro a kilómetro te ha acompañado hasta tu destino Esa carretera que has recorrido una y otra vez Y siempre descubres algo nuevo en ella Ese rincón de Guatemala que esconde una magia de antaño Que aún se siente al pasar por sus calles Cada lugar de este hermoso país al que has llegado Y te ha hecho vivir algo único Lo hemos recorrido a tu lado Y lo seguiremos haciendo Shell 70 años Brindándote combustibles de calidad